hola a todos mi nombre es ahí cardo pardo especialista de producto de radial para colombia y en este caso vamos a hablar de tres tips que me encantan de la jd no es sólo una caja directa común aparte de ser una de las top de línea de la casa radial gracias a su transformador jensen y de ahí la jota que es muy importante tenerlo en mente es que permite hacer más cosas la primera aparte de balancear la señal de ajustar la impedancia y tener la posibilidad de hacer el gran ley para poder liberar el ruido de tierra que se produce por cargas eléctricas etcétera ella me permite también hacer un march de estéreo que quiere decir que adentro hay un sumador que lo que hace es que cuando yo utilizo el tú como una entrada él recibe esa entrada como el derecho de la señal quiere decir que yo podría simplemente conectar un sintetizador derecho izquierdo los dos input entrarían y en este caso al oprimir este botón merge esta señal se sumaría para que tuviéramos un sumador mono y tendríamos la copia de la señal monofónica segundo en esencia es un reamper de la familia radial esta es bidireccional que quiere decir que yo puedo utilizarla como un reamper simplemente de la salida de mi tarjeta de audio la conecto en el output xlr y del input salgo a mi amplificador utilizó obviamente el pad de 15 decibeles y en ese momento tendré un reamper tercero ella funciona como una caja directa jdx la jdx es una caja directa especializada para intervenir la señal entre el cabezote de amplificación y la cabina esto con el fin de lograr capturar toda la esencia de los tubos o de la etapa de preamplificación del amplificador de guitarra en este caso podemos también hacerlo gracias a la función de explicar que tiene básicamente cómo funciona conectamos la guitarra directamente al amplificador del amplificador conectamos a la cabina y aquí viene el truco del tru de la cabina porque todas las cabinas tienen una entrada y un tru del tru de la cabina salimos entramos al input de la caja usamos nuestro atenuador usamos el speaker lo activamos para que nos genere ese menos 30 y salimos directo a consola en ese momento nosotros estamos utilizando la jd y como una jdx para capturar toda la esencia del amplificador con una sola caja aire tres funciones de una caja directa que sólo consigues con la radial jd una caja directa realmente poderosa